Estaban, estaban Paloma Grado y Mónica García Molina en el despacho de la alcaldesa cuando va Paloma y dice ¿Qué te pasa Mónica? Te veo como ida Es la primavera alcaldesa, es la primavera, es mi estación favorita, me transforma Escribo incluso poemas, ay el amor, el desamor, la distancia, esas cosas me matan por dentro Vaya, lo de siempre, vaya Qué rarito soy todo Pues la lejía también mata por dentro y no veo que se le dediquen tantos poemas